Número 13. Su Nahual o regente es Sitlalinícue, falda de estrellas. Su ave preciosa es el papagayo. Número 13. El 13 representa el resumen, la conclusión y el logro. Número 13. Es neutral con los aspectos positivos y negativos del signo. Su consejo es no estancarse, buscar nuevas motivaciones y metas. Número 14. El signo de venado es el séptimo de la veintena. Su Nahual o regente es Tlaloc, el fluido. Se orienta al oeste. Su elemento es el agua y su color el negro. Su horario de máximo efecto es el atardecer. Su componente humano, las emociones. Número 14. El signo de venado representa nuestro lado animal, los instintos y pasiones. La energía vital, la fuerza y el poder, la resistencia, la capacidad de trabajo y el valor para afrontar los riesgos y sobreponerse a las dificultades. En nuestra historia personal, el venado simboliza a los padres y las actividades que hemos emprendido como adultos. En los días en que rige venado, vale la pena realizar un esfuerzo extra para conseguir aquello que anhelamos. Sus nativos tienen gran capacidad para trabajar, triunfar y ganar riquezas. También para desarrollar una intensa y grata vida sentimental y sexual. Es valiente y reflexivo, por lo que toma riesgos calculados y generalmente tiene éxito. Por su temperamento fuerte y calmado y su espíritu visionario, puede ser un excelente guía o padre de familia. En el aspecto negativo, el venado no se contenta con nada, por lo que se desanima con facilidad. Su anhelo de perfección puede volverlo impaciente, impositivo, solitario y antisocial, o arrojarlo a un mundo de fantasía. Consejo Tolteca Aprende a valorar lo que has conseguido y a fluir si las cosas no salen bien. Ten paciencia con los demás, no los dañes. No olvides tus responsabilidades y cumple con gozo con los compromisos que contraes. ¡Gracias! ¡Gracias!